Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de menú semanal Así que bueno, arrancamos este menú semanal Y lo primero que vamos a hacer es pelar unas patatas Porque vamos a hacer un puré de patatas Así que vamos a estar pelando estas patatas Y las vamos a partir en trocitos A mí me gusta más ponerlas de esta manera Porque así siento que agilizo más La verdad es que el puré queda igual de rico Pero se hace muchísimo más rápido Ahí me veis que estoy echándola en trozos ya pelados Y ya nada, cuando estén tiernas Lo único que tendremos que estar es empachurrándolas y punto Y luego bueno, me veis también hacer el gazpacho El gazpacho ya tenéis en alguno de los menús de verano del año pasado Está el gazpacho que yo hago en mi casa normalmente Pero bueno, aquí tenía que hacerlo Y simplemente como estaba grabando Pues ahí me veis hacerlo Nada, simplemente le pongo Más o menos le pongo como 4 Entre 4, 5 y 6 tomatitos de pera Me gusta utilizar los de pera Y ahí me veis ponerle el pan Utilizo mayormente el pan que me va sobrando del día anterior Y nada, pues le pongo simplemente unos trocitos de pan Le pongo el dientecito de ajo Y aliño como normalmente con sal, vinagre y aceite de oliva Y nada, simplemente trituramos Yo utilizo este robot que me estáis viendo Que es mi robot de cocina que yo tengo en casa Porque bueno, actualmente se me partió lo que es la batidora de jarra Y pues ahora mismo no tengo Pero que mejor que hacerlo en el robot Porque bueno, que queda espectacular Y nada, simplemente ahora le doy a triturar Y ya está, tiene poco misterio Aquí ya lo estoy colando A mí me gusta el gazpacho colado La verdad Porque queda más fino Y a mí la verdad es que me resulta Pues mucho más cómodo de tomar Entonces pues esto va a gusto Hay personas que le gusta colarlo Y otras porque no le gusta colarlo Bueno, ya tengo aquí la carnecita cortada Tengo por aquí la picadita de ajo y perejil Que es lo que vamos a utilizar para hacer la carne Ya lo vamos a hacer así con ajito y perejil Y más o menos a la planchita Con un poquito de aceitito Aquí tengo una cebollita dorándose Y allí que tengo la patatita Y al final el guisantito que lo he cocido junto Ahora solo tengo que sacar las patatas Hacer el puré Y rehogar un poquito los guisantes Aquí en la cebollita esta que está doradita Y bueno, ya tenía las patatas completamente cocidas Ya estaban tiernecitas Le pongo un poquito de sal Un poquito de pimienta Y nada, simplemente ahora con un tenedor O con un prensa patatas Yo tengo el prensa patatas Pero la verdad es que esta vez Pues como eran tan poquitas patatas La verdad es que decidí hacerlo con el tenedor Que como veis se hace en nada Ya le hemos puesto el aceitito de oliva Y ahora lo movemos Para que coja cremosidad y untuosidad Y ya lo tendríamos listísimo Para ahora hacer unos bordecitos Que ya veréis lo bien que nos va a quedar Y bueno, ya tenemos por aquí la cebollita Esto lo vamos a apartar por aquí Y ahora lo que voy a hacer es poner aquí En lo que es la cebolla Que ya se me está por ahí dorando demasiado Voy a ir poniendo los guisantes Son muy poquitos Pero para la guarnición que quiero Serán suficientes Y nada, simplemente vamos a rehogarlos Aquí con la cebollita Yo la verdad que con esta poquita cantidad Tengo porque solo vamos a comer guisantes Dos personas Mi niña no los come porque no le gusta Le vamos a dar un poquito de más candela Lo que voy a hacer es ponerlo Aquí en esta Aquí a rehogar un poquito Y aquí voy a estar haciendo la carne Estos guisanditos con un poquito de jamón Pero yo no tengo jamón Y bueno, le podría poner bacon Pero bueno, así tal cual La verdad es que están muy ricos Eso, les he puesto un poquito de sal Y listo Y ahora aquí pondremos un poquito de aceite Y aquí vamos a estar dorando la carne Nada, la carne va a ser Va a ser vuelta y vuelta Pues para la carne Vamos a poner la picada de ajo y perejil Que teníamos reservada anteriormente Ahí en la picadora Nada, lo rehogamos Nada, dos o tres segunditos Porque el ajo ya se sabe Que se dora con muchísima facilidad Y ahora vamos a poner Los medalloncitos de salomillo Que tengo ahí ya cortadito Y le vamos a dar pues eso Un minutito o dos por cada lado Simplemente para sellarlo Y una vez que ya tenemos Puestos todos los salomillos ahí Simplemente como veis Ya le daremos la vuelta Los hemos salpimentado previamente Y como veis ya están doraditos Ahora los veamos otro poquito Por el otro lado Y listo Y bueno y aquí Lo que vamos a hacer Ya mientras que se nos termina De dorar el salomillo Por el otro lado Vamos a emplatar Y nada Con un moldecito de esto O mismo una tacita Algo que tengáis redondo Pequeñito Vais metiendo el puré de patata Para darle esa formita Y la verdad que el plato Queda bastante vistoso Y oye que no solo se come Con el estómago Que también se come con los ojos Simplemente pongo Un par de cucharaditas O tres de guisantitos Estos guisantes la verdad Es que son del huerto Y lo ecológico se nota Los guisantes estaban De verdad como decimos aquí Pastillarles Simplemente así Con una cebollita Y un ajito Buenísimo Bueno y mirad Ahí tenemos ya la ensaladita El gazpacho Y tachia El plato final No me digáis Que esto no tiene pintaza Y lo hemos hecho Súper rápido Porque fijaros Lo he hecho Vamos Un ratito antes De ir a por mi niña Y ahora ya Lo he terminado Y ahora a comer Mirad Tengo por aquí Para la próxima comida De este menú semanal Tengo He pelado Un par de patatas Y una zanahoria Aquí tengo Unas habichuelas verdes Congeladas Y luego voy a ponerle Voy a especiarlas un poco Le pondré un poco De aceite de oliva Sal Cebolla en polvo Y ajo en polvo Y lo vamos a hacer En la freidora de aire Así que esto va a ser Muy rápido Y muy fácil Sacamos el cestillo De la freidora de aire Y simplemente Voy a poner La patata Y la zanahoria Voy a poner Las habichuelas Verde congeladas Se me quedan Aquí unas cuantas Le voy a Mover un poquito Para que se ponga La mezcla homogénea Este más o menos Repartida La verdura Y ahora simplemente Le pongo El poquito De sal Le voy a poner Un poquito De pimienta negra Molida A ver Que es que estoy Con una mano Un poquito De pimienta Ahora le vamos a poner Un poquito De ajo en polvo Así Por toda la verdura Para que coja Saborcito Del bueno Y le vamos a poner Un poquito De cebolla en polvo También Que le va a dar Un toque Espectacular La cebollita Ya con todo esto Un buen chorro De aceite De oliva Virgen Extra Generoso Para que la verdura Se poche bien Y se ponga Tiernecita Y con saborcito Del bueno Y nada Simplemente Vamos a volverlas A mover Para que absorba Bien El aceite Por igual Toda la verdura Y se fría O se hace Yo la voy a hacer Para que esté Como asada Entonces La voy a hacer Para que se ponga Pues eso Que lo que me interesa Es que se ponga Asadita Y no esté Como muy frita Así que bueno La vamos a poner Y ahora Le voy a poner El programa A ver Verdura A ver si lo veis Que es que con una mano Es complicado Y os lo hago en este formato Porque sois muchas Las que a menudo Me decís Que los vídeos Son demasiado largos Que me enrollo mucho Entonces bueno He optado por hacerlo De esta manera Porque así me es más fácil Ir directo al grano Y bueno A ver Yo le voy a poner El programa verdura Le voy a poner Me pone que va A 180 grados Y 12 minutos Pero yo le voy a poner 15 minutos Porque me parece Poquito Y luego La temperatura Se la voy a bajar A 160 Luego ya si veo Que la quiero Más doradita Entonces ya Le subo temperatura Y le doy 5 minutitos más Pero ahora mismo Lo que me interesa Es que la verdura Se ponga tiernecita Y no se dore demasiado Así que bueno Simplemente nada Le damos a comenzar Y nada Dentro de 15 minutitos Un segundo Para vosotros En la edición Veremos Que tal están Esta verdurita Luego ya veréis Que le vamos a dar Con un ingrediente especial Un punto Esta verdura Buenísimo Bueno y mirad Aquí tenemos Unos filetitos de lomo Que ya tengo salpimentado Tenemos una sartén Con un poquito De aceite de oliva virgen extra Y aquí Tengo Lo que va a ser La salsa De nuestro lomo Esto va a ser un lomo Como yo le he bautizado Al salmorejo Y es que tenemos aquí Bueno Los ingredientes Principales Básicos Para hacer un buen salmorejo Menos el pan En este caso Que no se lo voy a poner Y es que tenemos aquí Tomatito Tengo un par de tomatitos De pera Y un par de dientes De ajo Y nada Esto lo vamos a pasar ahora Con el brazo Lo vamos a pasar Así Tal cual está En crudo Marcaremos Los filetitos de lomo Ahí en la sartén Y simplemente Cuando tengamos El lomo ya marcado Le añadiremos Lo que va a ser Bueno El ajito Con el tomatito Que ya estará Triturado Se lo vamos a poner Por encima Y dejaremos Sofreír Y va a quedar Unos filetes Buenísimos Ya Bueno Y mirad Esta es Así es como queda El tomatito Triturado Así en crudo Con los dos dientecitos De ajo Y ahora por aquí Os enseño Como están Ya Los filetitos De lomo Perfectamente Marcados Así que nada Ahora simplemente Le ponemos Nuestro salmorejo Por encima Y simplemente Lo que vamos a hacer Es Esperar A que este tomatito Con el ajito Se sofría Nos va a quedar Una receta Súper rica Ya lo veréis Bueno Y mirad Que Espectáculo Por favor No me digáis La pinta Que tienen Estos filetitos De lomo En esa Salsita Reducida De tomate Natural Con el ajito Vamos Esto es un Espectáculo De receta Y ahora Os voy a enseñar Que ya han terminado La patata Con la verdurita Y mirad Mirad Que pinta Más buena Tiene Y ahora A esta verdura Le vamos a dar El toque Final Así que Voy a ponerle El ingrediente Final Y os lo enseño Bueno Pues mirad El ingrediente Final No es otro Que un poquito De Queso Estilo Parmesano En este caso Yo lo que tengo Es granapadano Le he echado Por encima Nada Le he Rallado Con un rallador De mano Un poquito Y ahora Le vamos a dar El toque Maestro Final Lo metemos En la freidora De aire Y nada Simplemente Le vamos a dar Le vamos a dejar Esta temperatura 190 grados Pero le vamos a poner Mucho menos tiempo Vamos que en un par de minutitos Serán Suficientes Ahí Le damos Y ahora veremos El resultado final Bueno Y ahora ya Ha llegado El momento De emplatar Mirad Ya el quesito Ha formado ahí Su Su crujiente Y nada Simplemente Vamos a meter A ver si no la lío Con una mano Y mirad No me digáis Que esto no es un plato De 10 Sano Nutritivo Con productos frescos Y productos saludables Y sobre todo Lo más importante En 15 minutos En los 15 minutos Que nos ha llevado Poner la verdura tierna En la freidora De aire Hemos hecho Este lomo En salsita De tomate O de salmorejo Como lo llamo yo Y bueno Esto está Rico Rico Así que A comer Bueno Pues mirad Ahí tengo ya Una cebollita Un poquito De pimiento De este tricolor Que tengo congelado Que es que Vamos Lo compré una vez Y me ha dado Para un montón Y bueno Mirad Ahí tengo La cebollita Rehogándose El pimientito Y 3 dientecitos De ajo Que le hemos puesto Y aquí Tengo ya Un tomatito Que lo he pelado Tengo ahí Las cascaritas Que es para el compo Ya sabéis Que yo no tiro nada Y bueno Nada En cuantito Esto lo vamos a picar Y en cuantito Que lo tengamos Ya sofrito Lo que tenemos Aquí en la olla Pues ya Solo nos quedará Poner el tomatito Picado Hoy vamos a hacer Una comida Súper rápida Pero que está Muy buena Muy nutritiva Y es un guisito Espectacular Bueno Y por aquí Le acabo Le acabo De echar Lo que es El tomatito Y nada Lo vamos a sofreír Ahí bien Bien Todo juntito Y ya Le vamos a agregar Un poquito De vino blanco Le echaré Media pastillita De caldo de pollo Y cubriremos Y cubriremos Con agua Y ya Lo que vamos a hacer Es echarle Unas patatas Bueno y nada Ya que está Así sofrito Le vamos a añadir El poquito De vino blanco Ahora le vamos a poner Ahora le vamos a poner También Aquí Lo vamos a Desmenuzar Un poquito Un poquito De pastillita De caldo Vamos a dar Un meneo Aquí Ahí Para que se disuelva Todo Y nada Ahora le vamos a echar Un poquito De agua Y vamos a Triturar La salsa Para que quede Un poquito Pues más espesita Y bueno Yo como he cortado Los trozos Grandes Pues para que no Se vea mucho Que mi niña Me coma Un poquito bien Pues Nada Lo voy a pasar Por el Por la batidora Y ahora Seguimos Bueno y ahora ya Le ponemos Las patatas Mira yo le voy a poner Esta cantidad de patatas Cortadas así Como en En trocitos Se las pongo Dentro Ahora le voy a poner Un poquito De pimienta Y le voy a poner El poquito De sal Le voy a poner Otro poquito Porque la patata Ya se sabe Que es muy Sosa Y bueno Simplemente Vamos a remover Un poquito Con la salsita Ya me habéis visto Poner Guisitos Así De patata Pero este Va a hacer Un poco Diferente Porque como veis No lleva Lo que es Carne Y va a ir Pues con un huevecito Cuajado Que eso está A mi la verdad Es que me gusta Casi más Que con carne Y bueno Y bueno Ahora voy a cubrir La patata Con agua Y nada Le añadimos Un poquito De color Y seguimos Bueno Bueno Y ahora Le vamos a poner Un poquito De cúrcuma Para darle El toque De color Yo antes Usaba El colorante Alimenticio Se lo voy a ir poniendo Usaba El colorante Alimenticio Pero Una suscriptora Me dijo Me dio Una sugerencia De que utilizara Mejor Lo que es La cúrcuma Ya que Es mucho Más natural Y bueno Tiene Infinidad De propiedades Así que Desde entonces La verdad Es que Procuro Usar Cúrcuma En vez Del colorante Y bueno Una vez Que lo tenemos Ya así Ya le damos Máxima potencia A la candela Y cuando Arranque A hervir Que ya evapore Completamente El vino blanco Que le hemos puesto Y demás Pues ya Lo que vamos a hacer Es cerrar La olla Como veis Lo estoy haciendo En la olla express Se podría hacer Perfectamente En una olla Convencional Pero yo lo estoy Haciendo aquí Porque Bueno Estoy acostumbrada Siempre a hacerlo aquí Y la verdad Es que Bueno Pues las patatas Se me hacen En 15 minutos 10-15 minutos Las patatas Ya estarán tiernas Y si lo hiciéramos En olla convencional Pues la verdad Es que tardaría más Así que bueno Yo ahora le doy 15 minutitos Con la olla cerrada Y cuando abramos La tapadera Ya solo Tendremos que añadir Los huevos Y bueno Mirad Ya está la olla En marcha Y le van quedando Ya 12 minutitos Y como veis Lo pongo En el 5 Una vez que ya Ha empezado a hervir Que la válvula Ya está dando vuelta Lo arranco Con máxima potencia Pero una vez que ya La válvula Empieza a dar vuelta Ya lo que hago Es ponerla Al 5 Y ya nada A esperar Que se agote el tiempo Y en unos minutitos Tendremos Tendremos Nuestro guisito Preparado Para Estrellarle Unos huevos Y a comer Y bueno Ahí tenemos ya Los huevitos Echados No se ven Porque tiene Mucho caldito Pero bueno Ya simplemente Yo lo que hago Es ponerlo A una temperatura Súper bajita Está Está ahora mismo A un 3 Y bueno Y lo que hago Es ponerle La tapa Pero vamos Que con una temperatura De un 1 Es suficiente Con eso Y el calor Que tiene la olla Más que suficiente Para que los huevos Se cuajen A mi por ejemplo Como me gusta Que queden Sin que queden Demasiado cuajados Pues lo que hago Es Ponerlo Súper Súper bajito Y con el mismo Calorcito Que queda ahí Se hacen Así que bueno Vamos a dejarlo Tapado Para que se hagan Los huevos Y bueno Mirad Que patatitas Más ricas A ver si puedo Sacar con una mano Mirad Que rico Y aquí Y el huevito Así que bueno Que me decís De este guisito De patatas Súper rico Que nos hemos marcado Y bueno Y diferente A mi la verdad Es que me gusta Muchísimo así Sin carne Yo esto ahora No es para churros Y está buenísimo Bueno y mirad Tengo aquí Estas patatitas De guarnición Que son de mi huerto Que las cosechamos ayer Por aquí tengo Otras Que ya las tengo Cosechadas Y bueno Me han salido Sembré Dos cajoncitos Y me han salido Pues Dos kilitos Seiscientos De patatitas De estas de guarnición Y entonces pues Las vamos a Estas las tengo aquí De un tamaño Más grandecito Que salieron Y las más pequeñitas Lo que voy a hacer Que son estas Es hacerlas En la freidora De aire Y Tengo ahí Otro solomillo Que tenía Con la compra Entonces bueno Esta semana Va a ir la cosa De solomillo De cerdo Pero bueno Lo tengo ahí Y entonces Lo voy a hacer En la freidora De aire Voy a improvisar Una salsita De ajitos Y tomatitos Y cebollitas Y luego Se la echaremos Por lo alto Pero ahora mismo Lo que voy a hacer Es Que tengo La freidora De aire Ya precalentada Entonces Voy a poner Lo que es dentro Las patatitas Voy a poner Estas Que ya tengo Que son Un poquito Más pequeñas Perdonadme Si tiene el móvil Mucho Si tienes La grabación Mucho movimiento Pero bueno Y estas Aquí dentro Con una mano No puedo hacer Mucho Entonces bueno Vamos a ponerlo Aquí Porque es que No tengo Ahora mismo La cámara Y estoy grabando Con el móvil Bueno Y lo que vamos a hacer Voy a mover Aquí un poquito Y nada Simplemente Lo que voy a hacer Va a ser Ponerle La sal A esta patatita Ahí La patatita Bien saladita Y le voy a poner Un poquito De Pues aceitito De oliva Virgen extra Aquí En la freidora De aire Le tengo quitado El cestillo Porque quiero Como que la patata Se quede Como tiernecita Ahí En su propio Agüita Que vaya soltando Entonces Nada Simplemente ahora Lo ponemos El solomillo Lo tengo Descongelándose Y simplemente Lo que vamos a hacer Ahora es ponerla Y yo le voy a dar Al programa De patata Pero yo le bajo Por lo menos Le voy a bajar A ciento A ciento sesenta y cinco Lo voy a poner Y le voy a poner Porque como son papitas Así enteras Le voy a poner Veinticinco minutitos Nada Ahora ya simplemente Le damos Y lo dejamos ahí Que se haga Y ahora vamos a hacer Pues la salsita De las patatitas Y del solomillo Bueno mirad Y ya le pusimos Aquí el refritito Hemos puesto Ajo Cebolla Una zanahoria Le hemos puesto Un poquito De pimiento tricolor Que tenía congelado De otras veces Que me han sobrado Que lleva pimiento verde Amarillo y rojo Y nada Le he puesto eso Y el ajito El ajito La cebolla El pimiento La zanahoria Y ahora ya tengo Por aquí Picadito este tomatito Un tomatito de pera Y se lo vamos a poner También Le añadí al refrito Un poquito de sal Y si veis Los trozos así Gorditos Pues deciros Que no pasa nada Porque estos trozos Los voy a Triturar Una vez que esté ya El sofrito hecho Ahora le vamos a añadir Aquí un poquito De vino blanco Y no sé si le pondré Un poquito De pastillita De caldo Para que le dé Un poquito De más sabor Y nada Simplemente Ya Luego lo que haremos Es triturar La salsa Bueno y mirad Así están ya Las patatitas Y ahora Lo que vamos a hacer Va a ser A ver Que no me queme Bueno Tengo aquí La carnecita Ya cortada Y aquí Las patatitas Entonces Lo que voy a hacer Pues va a ser Poner Ya directamente Encima de la patata Vamos a estar poniendo El solomillo Nada Tal como vaya cayendo Esto va a ser Un plato Súper fácil Pero muy Muy rico Ya lo veréis Lo pondremos Nada Repartido Por aquí Ahí está Y ahora ya simplemente Salpimentaremos Y le añadiremos Otro poquito De aceite de oliva Bueno y mirad Ya le hemos puesto El aceite de oliva Y la sal Y la pimienta Y nada Ya Aquí ya se va Para adentro Lo volvemos a poner Y ahora le vamos a dar A la función Carne Que me la pone A 180 grados Durante 8 minutos Yo le voy a subir La temperatura Le voy a subir A 200 Y lo vamos a poner Y a ver que tal Mirad Y la verdurita Ya está Súper Súper tierna Y bueno Como le he añadido Un poquito de sal No le voy a poner La pastillita de caldo Porque la pastillita de caldo Contiene ya sal Y me pondría A lo mejor La salsa muy salada Nada Simplemente Le vamos a poner Un poquito de vino blanco Le damos A máxima potencia Y dejamos Que el vino Se evapore Está ya Súper tiernecita La salsa Y luego Le vamos a poner También Un poquito De agua Y nada Simplemente Con eso Lo vamos a tener A máxima potencia Hasta que se reduzca La salsa Y cuando se reduzca Un poquito La salsa Directamente Ya trituramos Ya seguramente Tendremos nuestro solomillo Listo Y ya solo faltará Emplatar Y salsear el platón Bueno y mirad Aquí tengo la salsa Y aquí El solomillo Con las patatitas Que así ha quedado Mirad La pinta Que tiene Y ahora simplemente Lo que vamos a hacer Es Pues ponerle La salsita Por encima Mirad Que pinta Tiene esta salsa Bueno yo con una mano Pero ahora rebañaré Y os enseñaré El resultado final Así que bueno Así ha quedado Espectacular El plato Con esa salsita Bueno Esto tiene que estar Buenísimo Y mirad Aquí tenéis Un solomillo De cerdo Con patatas En freidora de aire Súper rápido Súper fácil Pero que está Igual de bueno Que si lo hiciéramos De manera tradicional A comer Y bueno Si te ha gustado Este nuevo menú semanal Y estas ideas Más bien De recetas Para poner en práctica Día a día En tu casa No olvides Suscribirte al canal Déjame tu comentario Y por supuesto Dale un buen like Y nosotros nos vemos En el próximo vídeo